Así es, muchas gracias. Ponga mucha atención y es que se disparan los casos de asma bronquial en el hospital Escuela y es por ello que me acompaña la doctora Sonia Orellana. Doctora, ante estos frentes fríos se han disparado los casos de asma. Así es, y lo estamos viendo en niños menores de 5 años, ¿verdad? En donde estamos viendo que el padre de familia no está asistiendo al centro de salud, sino que se está viniendo directamente para acá. ¿Qué quiere decir? Esta enfermedad se puede controlar. Siempre les digo al padre de familia que si van a salir, que el niño ande con su mascarilla, que le den la enseñanza de que cuando vaya a toser o vaya a estornudar, lo haga en su antebrazo. ¿Por qué? Porque por cada estornudada, cada tosida, hay miles de virus que nos puede transmitir, no solamente a los niños, sino que también a nosotros los adultos, como sanos, como estamos a un grupo de personas. ¿En qué porcentaje, en qué número de casos, doctora, se ha disparado el asma? Bueno, ahorita en este turno, ahorita en solo la mañana de 6, ahorita tenemos como las 9 o las 10, creo, ya hemos visto 5 casos de asma, que los cuales ya los estamos nebulizando y que primeramente, Dios, ¿verdad? Puedan salir para que no puedan ser ingresados, ya que en el día, este fin de semana hubo mucho, mucho ingreso de pacientes respiratorios. Y si ustedes, no sé si les podrán dar permiso, ir a ver cómo está la sala de observación, está llena. No cabe paciente, tenemos dos niños en cada camilla. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nuestra población, principalmente nuestros padres de familia, no están tomando las recomendaciones necesarias que debemos de tomar. ¿Cuáles son estas recomendaciones que todos los padres de familia debemos de seguir para evitar que nuestros hijos se enfermen? El abrigo, el abrigo es ante todo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos abrigo, tiene que ser su chumpa, zapatos cerraditos, tener un gorro y una mascarilla. Eso es lo recomendable. Y el ingesto de abundantes líquidos. Así es, muchas gracias, doctora Sonia Orellana. Desde la emergencia de pediatría del hospital Escuela, cuando se han disparado los casos de asma bronquial en los menores de 5 años, y por tanto, debe de seguir estas recomendaciones. En breve también estarán viendo ustedes las imágenes de cómo se encuentra la sala de observación del hospital. En cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.